Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador Presenta Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales Según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador Movimiento indígena por la dignidad Bienvenidos y bienvenidas Saludos a todos quienes nos están visualizando a través de las pantallas de ERP Radio TV Así también por nuestra frecuencia modulada 91.7 Como siempre para compartir algunas vivencias recopilando algunos acontecimientos en esta comunidad UABU En esta ocasión vamos a conversar con otro de los dirigentes especialmente del agua No sé cómo están organizados Decimos que el agua es vida Sin el agua no podemos vivir Pero para tener agua también tenemos que cuidar a nuestros páramos, nuestras fuentes de agua y todo eso Vamos a conversar En esta ocasión vamos a hablar con el agua y todo 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 el agua. ¿Y qué es el agua y todo el agua y todo el agua y todo el agua? O sea que el agua y todo el agua y todo el agua. Vamos al agua y todo el agua y todo el agua. ¿Y cuántos han buscado artistas? En la primera ocasión listas no han buscado artistas un filtro parander y問題iny Y todo el agua aquele de los grupos fino ya está grabando La Hacienda es muy importante y toda la dil besonders atención del agua, puede ser aprende y todo el agua durante confianza para lograr 5.4 No hay un agua y todo el agua y todo el agua y todo el agua ¿Qué es lo que cweba? Pero no hay nada más, ni nada más. ¿Cúas de miedo? ¿Cúas de miedo? No hay nada más. No hay nada más. Yo no tengo nada más. Los ojos y los vidas, más de las manos. ¿Nos hay nada más? ¿Cúas de miedo? ¿Como? Entonces, en la generación, el gobierno ha aumentado la generación de los árboles por el mundo. A partir de la generación hay un respeto. ¿Cómo se ha aumentado en los árboles? ¿Cómo se ha aumentado en las árboles? En las árboles en las árboles en 1985. Me ha aumentado, pero en 1985. que tienen una acusación del coste. A pesar de que la gente siga subiendo en China, a esto participaba de igualdad y la unidad de las comunidades. La gente está trabajando en el canal y la gente está trabajando en el servicio de uso mucho. ¿Y la gente está trabajando en el canal? El cemento es el cemento, sino que la filtración está en los asientos de capacidad. El cemento es el cemento, y el cemento es el cemento. ¿El cemento es el cemento? No, no. El cemento es el cemento. No, 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 no. en la casa. ¿No? Sí. Imagínate que se me hacía en la casa y me había en la casa. Yo, me había en la casa y me había en la casa. Siempre Antes, yo no estaba en paz, pero no tenía nada. No tenía nada, no tenía nada. Sepamos así, y yo no estaba en paz y me iba a llevar. Me iba a llevar a mi trabajo, y yo me iba a llevar a mi casa. No había nada, me quedé, y yo no tenía nada. Me iba a llevar a mi casa. ¿Cuál es la sentencia de la renovación de Arcanけchik? ¿Cuál es la renovación de Arcanchechik? No. No es la ¿cuál es la construcción de Arcanchechik? No es el que se haweed. Con el presidente de la barrio de Muntacacpika... ...con el estado permanente funcionando... ...y nos vemos en el que nos vemos... ...nos vemos en el próximo vídeo. Para el que Dios te dice, ¿qué sentimos? No lo vamos a realizar, no lo vamos a realizar. Vamos a realizar la resolución, que nuestros socios, fundadores, lo más difícil es ayudar a todos, y también es el abogado que nuestros amigos Pero no hay resolución, pero no hay resolución. ¿Pero sin que todavía va a llegar sentencia? Sí, no hay sentencia. No hay que ir a la gente con la sentencia. No hay que ir a la actualización. No hay que ir a la actualización. No hay que ir a la actualización. ¿Vasilio? 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 No hay que ir a la gente. No hay que ir a la gente con un trabajo. No hay, no hay nada. No hay nada, hay que ir a la gente? No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.